A ver, a mí me gusta el misto de área a área, sí, me gusta el misto de área a área, no me gusta tanto el misto posicional, porque lo tengo al Tata, lo tengo a Iván, creo que Kevin te puede hacer tranquilamente el 5 posicional y que el año pasado lo que nos costaba es el área a área, llegar al área contrario y también defender el área nuestra. Y entonces no hay mucho de esos mistos que a mí me gustan, ¿no? Entonces tratamos de buscar, tratamos de que son prioridades, porque ustedes saben que Quiñones es prioridad, porque me gusta por esto, ¿no? Entonces tratamos de buscarle variante también, si no se puede traer a Quiñones uno tiene que ser abierto porque sé la economía del club, tratamos de buscar algo que nos sirva y que tampoco es que nos haga tan caro, es difícil, sí, es difícil, pero bueno, es un poco lo que a mí me gusta. Gracias.